¡Hola! hemos cerrado varias casas por si no lo saben así que... agarramos la bomba ay wey que frío así me voy a poner unas medias que me sirven como guantes listo llevo una moto wey que fiel me ha miedo la moto me ha miedo todo soy enano por por la santa madre de cristo no puedo adopto si adoptarás la tremenda bomba ahora que le voy a meter a tu caja fuerte es un amigo que tenga en el pueblo tranquilos que le pide robar recuerden que tenemos twitch pulpy dragon hace mucho bueno no vayan ahora que me acuerdo el... 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 el canal de twitch está más muerto también teníamos un servidor de discord pero... bueno... este... problemitas hace mucho hace mucho jugamos... jugué más bien pokemon... negro 2 es... randomizado en twitch y... a la madre el... 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 del... del... el... el... el guanito barnes Creo que no se dio cuenta que había robado Banda, hay un montón de casas Que pueden venir a robar Con su servidor Don Pulpy Busquenme En En Youtube Digo, en Youtube Miren, en Roblox Como Eh, miren Primero que todo, quiero decirles algo que nunca había revelado Tengo dos nombres Sí, perros Tengo dos nombres Soy Pulpideric No sé qué, no sé qué La cosa es que mi madre Le puso algo así Con un nombre random para Para mi O sea, a ver, me puso Pulpideric Vizcobarich Tercero De la Trinidad De Baltovago Algo así era mi nombre Y si no me lo Y si no me lo creen Pues se volvieron Pende Digo, digo Quédame cabrones En serio Si me llamo Pero me gusta que me digan Pulpideric Y bueno Por eso es que me crece la cuenta Que por eso la arroba dice Derec Dos mil Seiscientos sesenta y uno Porque en ese año Va a ser cuando consiga Los diez mil Los diez mil seguidores Perro Los diez mil seguidores Los diez mil Cien Los cien millones Cabrón Los diez millones Los diez millones En eso consiga Los diez millones Pero bueno Búsqueme Si me quieren agregar Búsqueme Me llamo Mi nombre en si Es empanada Arroba es Me lo voy a enseñar Aquí está Mi segundo nombre Es Derec Entonces Por eso me puse así Empanada Y bueno Todas Ya me tendrían Que ustedes decir Cuál es su Nombre Del rolo Porque ni de loco Me iba a poner a adivinar Tengo un piquete En Toda la frente Malditos Los moscos Ojalá que los atropelle Un camión No esperas No pueden hacerlo Ojalá que los atropelle Un taxi volador Lo decían Una Una abeja Que los atropelle Una abeja Porque es taxista Ayuda No tengo sentido De los chistes Solo hacer esto Saben que Si me Tocu Vetele Turbo Avión Aquí no ha pasado nada Ahora hay que entrar Por la ventana Aquí Por aquí Pasa Ayuda 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 Uy 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 Trucazo Papá Ayuda No sé Qué voy a hacer Pablito Pablito Golondrina Amigo De los gallos Y de las gallinas Guau Juanito Guau Juanito Golondrina Yo y de las gallinas Guau, Juanito, guau Juanito golondrina, amigo de los gallos y de las gallinas Guau, Juanito, guau De los gallos y de las gallinas Me escapo de acá Yo aquí nunca estuve, yo aquí nunca estuve Yo aquí nunca estuve Yo aquí nunca estuve Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Maldita esquizofrenia La tipa nunca notó que me metí Yo nunca estuve aquí, yo nunca estoy Yo nunca estuve ¿Dónde puñeta está la caja fuerte? Aquí está, perfecto Ahora ¡Adiós! 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 Y se cerró una casa en cinco En un minuto, banda Segan para más consejos ¡Ay, voy a dar la espalda! Bueno, me voy ¡Chao! Guau, Juanito, guau Juanito Ah, bueno Trabajo hecho Voy pegando la pared Me meto aquí Y Exploto Me voy a pasar para acá Y me voy a dar cuenta Y me voy a dar cuenta Y me voy a dar cuenta Y me voy a quemar En lo que voy a Arrupar ¡Qué rico! Pulpa lor Alguien, por favor Que Que haga Alguien, por favor Que haga un meme Que diga WTF Pulpi Pulpi Caníbal Pero voy A saquear 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 Bueno, ya no tengo nada más que hacer El planeta me necesita Mira, mira Trajeron un camión de bomberos Y todo solo para Para eso What the fuck Pablito Golondrina Amigo de los gallos Y de las gallinas Guau Juanito, guau Juanito Golondrina Amigo de los gallos Y de las gallinas A su re merenda A su 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 Pense Voy a hacer algo Ya vengo Listo Vean Voy a preguntar Hola, esto es un video para YouTube Que opina del racismo Van a tocar la puerta como loco Tiki 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 Ahora señora Abra la puerta Le quiero vender mazapán Ahora por favor Hola, esto es un video de YouTube ¿Qué opina del racismo? ¿Qué opina del racismo? Hola, usted qué opina del racismo? ¿Usted qué opina del racismo? ¿Usted qué opina del racismo? No se le entiende una vez Tik Tok Voy a hacerme el El que está haciendo un video de Tik Tok No sé ¿Cuál es? Oh Me Me baño Hija de Tu Remerinda Ay, perdón Hija de Pú Bueno banda Aquí se termina el video Muchas gracias por ver Comenten qué opinan del racismo Por favor Es un tema muy dedicado Pero Denle like por favor Para que YouTube no me baje el video Y me pongan otro Bendito video con copyright Tengo un montón de videos Donde salen Un montón de canciones Así Que me meten Bendito copyright No No me meten copyright O sea Me Hay un montón de canciones De babón Y toda esa chinga Y solo Un Bendito Short Que tiene que ver Con la segunda guerra mundial Me le ponen copyright Bueno Por favor Denle like Para que YouTube no me baje el video Por favor Y bueno Muchas gracias por ver Yo aquí soy Pulpy Y voy a ganarme Karen Y me despido Adiós